¿Qué sopa gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Derek Ledesma y les traigo un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar haciendo preguntas a la persona de la calle. Y les voy a estar haciendo dos preguntas incómodas para ver qué me responden y ver su coeficiente intelectual. Así que vamos allá. La primera. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 90,000. 9,099 más 1. 10,000. Offy, cool, cool. Bueno, la primera pregunta es ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿Quién quiere responder eso? 9,099 más 1. 10,000. 10,000. Ahí está. Chócala, chócala. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 9,099. No sé. No, pero o sea, 9,099 más 1. 9,099. Es sencillo. No tiene ningún truco, la verdad. Es 9,099 más 1. Es solo un resultado. ¿Quieres ayudarle? ¿Quieres ayudarle? 9,100. 9,100. Ahí está. La primera pregunta. ¿Quién le quiere responder? No le voy a decir que dejo obviamente porque... Él. Tú. Ok, va. La primera pregunta. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 10,000. Offy, claro. Sencillo. Ahí está. 9,099 más 1. Exacto. 9,099 más 1. 10,000. ¿Cuánto? 10,000. 10,000, exacto. Chocalo. Eso. Ok, la segunda pregunta. Es sencillo, es sencillo. No soy muy matemáticas en primera vez. 9,099. 9,099. 10,000. 10,000. 10,000. Eso. Chocalo. Eso. Vamos a fin. La primera pregunta. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 9,099. 9,099. 9,099. 10,000. 10,000. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 10,000. Ahí está. Claro. Sencillo. Listo. La segunda pregunta es, si tú estás en una carrera y sobrepasas a la segunda posición, ¿en qué posición quedas? Segundo. La segunda pregunta, sencilla, es, si tú vas en una carrera y pasas a la segunda posición, ¿en qué posición quedas? La primera. Sencillo. Ya, claro. No, tranquila. La segunda pregunta es, si tú estás en una carrera y sobrepasas al segundo puesto, ¿de qué posición quedas? La primera. Ya, sencillo. Chocala. Ya, listo. Ya, responde la segunda pregunta. Si tú vas en una carrera y vas de cuarta posición, si tú vas en una carrera y vas de cuarta posición y sobrepasas al segundo puesto, ¿de qué posición quedas? La repito. Si tú vas de cuarta posición en una carrera y sobrepasas al segundo puesto, ¿de qué posición quedas? ¿De primero? ¿De primero? No, Dios. No, Dios, por favor, no. Chocala. Eso, chocala. Ok. Ok, tienes que responder esta porque... Tienes que responder esta porque sí, porque si no te va a ganar. Ok. La otra. Si tú vas en una carrera y vas de cuarta, o sea, y tú estás de cuarta posición y sobrepasas al segundo, ¿en qué posición quedas? ¿De primero? ¡No! 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 Eso, chocala. Ahí está, listo. Chocala, 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 chocala. Si tú estás en una carrera y sobrepasas al segundo puesto, ¿en qué lugar quedas? Cuando voy de segundo. ¿Qué de la mierda es eso? No, digamos que tú estás de cuarto. Y que sobrepasas al segundo puesto, ¿en qué lugar quedas? En segundo. ¡Ah, offy! Eso es. Ok, entonces te toca responder la otra. A ver, si tú vas en una carrera, tú estás en cuarta posición y sobrepasas al segundo, ¿en qué posición quedas? En una carrera, ¿qué? Voy de cuarto. Ajá. O sea, vas de cualquier posición pero sobrepasas al segundo. ¿En qué posición quedas? Segundo. ¡Offy! Ahí está. ¿Se te da? Vale, gracias a todos, brother. Gracias. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Derek Ledesma y pueden seguirme en mis redes sociales que te voy dejando aquí a un ladito. Te voy a estar dejando también las redes sociales de José Ángel Vázquez. Si quieren contactarlo para alguna fotografía, algún video, alguna producción musical, algún audio, todo acerca de audiovisual. Pueden contactarse con él, les voy a estar dejando sus redes sociales aquí para que vayan, se contacten. Y bueno, no olviden suscribirse, dejar un comentario y darle like para el próximo video. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!